En la sesión del Consejo Municipal de Pérez Celedón del 19 de mayo anterior se aprobó una moción que fue apoyada por los nueve regidores para suspender el trabajo del Comité Ejecutivo de la Zona Económica Especial, que lleva adelante el proyecto de Ciudad Aeropuerto. En la misma se incluyó que la organización tendría 15 días hábiles para presentar un informe de labores y se suspendería su trabajo. Tras este acuerdo, los representantes de la agrupación presentaron un recurso que no fue acogido por el Consejo y ahora el tema se resolvería en el Tribunal Contencioso Administrativo. El Consejo tomó un acuerdo, como usted lo indica, pidiendo una rendición de cuentas y una suspensión, cosa que a criterio nuestro no les compete la suspensión, ya que la agencia no depende directamente de la municipalidad. Entonces se les hizo la aclaración a través de un recurso, no lo acogieron y entonces se pasó al contencioso para que sea el que resuelva. En este sentido, nosotros seguimos trabajando. El tema de la rendición de cuentas en realidad lo hemos hecho siempre, como una organización no gubernamental, durante los últimos sábados de mes, salvo en épocas especiales, como desde noviembre pasado, octubre pasado, que empezó el tema de la campaña política y después se nos vino el tema del COVID, entonces se han suspendido las reuniones públicas, pero alrededor de 36 reuniones se hicieron. Entonces es un tema, yo creo que están confundidos y que será el contencioso quien resuelva. En la zona económica especial consideran que el gobierno local está desinformado, ya que explican que nacieron como un grupo organizado con actores civiles y luego se hizo la declaratoria de interés público en la administración de Luis Guillermo Solís en el 2016. Critican que si fueran una dependencia municipal hasta formarían parte del organigrama. En realidad, Carmen, al final del anterior mandato de don Jeffrey, hubo una ausencia. Yo creo que ellos están desinformados y ellos nos están pidiendo por orden que les demos una información con mucho gusto, con una invitación, vamos al consejo. No sé si el consejo estará desinformado, pero hay dos o tres regidores que repiten, muchos síndicos repiten, entonces es un poco extraño. Sin embargo, yo creo que están desinformados y que están equivocados el consejo recién asume. Cuando fuimos creados, era un grupo civil de organizaciones que veníamos trabajando desde el 2015 con un análisis que se hizo del cantón en 2014. Actores totalmente civiles, se le hizo la propuesta a la municipalidad, siempre desde el campo civil, con el consejo de profesionales, con otro grupo de profesionales que estábamos trabajando. Y tan es así, Carmen, que todo lo hemos financiado con recursos propios. O sea, aquí no hay ningún... Si fuéramos dependencia municipal, habría que ver en qué parte del organigrama nos tienen o si han tenido presupuesto para el desarrollo. Fue un interés público que se dio al proyecto a nivel nacional y eso tampoco es competencia de la municipalidad. La municipalidad no puede dar interés nacional como fue la creación de la zona económica especial. Entonces yo creo que ahí radica un poco la confusión, ¿verdad? Y cosa extraña porque, como reitero, mucha gente repite. Entonces, habría que ver qué resuelve el contencioso porque desgraciadamente el cantor no puede esperar. O sea, tenemos que seguir trabajando todos unidos desde donde nos toca y la municipalidad como gobierno local debería estar también apoyando las iniciativas. Esperan que este asunto no sea un tema político y que más bien el municipio trabaje en conjunto con ellos. Nosotros esperaríamos que no, Carmen, esperaríamos que no, pero de todo puede suceder. Ahorita nosotros seguimos trabajando con las organizaciones, seguimos trabajando en pos de buscar la generación de empleo, de tratar de sacar esto adelante y esto tenemos que sacarlo. La municipalidad es un actor más que debería estar pensando en conjunto con las organizaciones. nosotros estamos trabajando muy de la mano con la UPIAP, con la Cámara de Comercio, con cooperativas, buscando cómo salir de esto. Celedón dijo que mientras el tema se resuelve en los tribunales, ellos se mantienen trabajando. En la zona económica especial dicen que se mantienen activos trabajando en la ciudad de el aeropuerto para el Cantón.